Se cumplió la tarde, el viernes 9 de octubre, la visita del presidente de la República, Iván Duque Márquez, a Barranca Bermeja, para inaugurar los tramos 0 y 3 de la Gran Vía Yuma. Que en este gobierno se reestableció Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, y la sacaremos adelante completamente. También vengo a decirle a Santander, y sobre todo a esta tierra hermosa de Barranca Bermeja, que este proyecto, el proyecto de Vía Yuma, es un proyecto estratégico. Aquí tenemos hoy la entrega de lo que se conoce como la Unidad 0 y la Unidad 3, donde estamos entregando más de 21 kilómetros, que ustedes pueden ver esta maravillosa infraestructura, que no tiene nada que envidiarle a las mejores carreteras del mundo. El jefe de Estado, junto con la gobernación de Santander y del distrito de Barranca Bermeja, se comprometió con los recursos que faltan para terminar los tramos 1 y 2, unos 8 kilómetros restantes que tienen un costo, según envía, de 50 mil millones de pesos para terminar la Gran Vía Yuma. Y hoy también quiero decirle, señor alcalde y señor gobernador, que si el tramo que tenemos pendiente, doctor Juan Esteban Gil, usted lo ha calculado en cerca de 50 mil millones de pesos, y aquí dice el señor gobernador que va a poner 10 mil y que la alcaldía va a poner 3 mil, pues nosotros podemos decir que como gobierno nacional vamos a aportar el resto de los recursos para sacar ese proyecto adelante. El presidente de la República aprovechó para posicionar en Barranca Bermeja a dos altos funcionarios que desde ayer hacen parte de su gobierno. No.